Phil Collins. Todas las horas, escucha sus clásicos. Si querés llevarte la discografía de Phil Collins, manda un mail a concurso arroba fmaspen.com y contanos por qué mereces ser el ganador de este premio. A las 22 horas, entérate quién se lleva todos sus discos como solista. Hoy es día Phil Collins. En Aspen, 102.3. Pura música.